Como músico es súper importante haber ganado el concurso de Vitorio Sintolesi principalmente por el mensaje que busca transmitir a través de la música una propuesta que va destinada a los niños principalmente y que son generaciones que hoy día lamentablemente no reciben lo mejor de lo que la música les pudiera entregar en la parte artística. Bueno, la canción No Más Bullying tiene un mensaje súper concreto y que habla de ir en contra de la violencia finalmente. Yo además de ser músico soy profesor, trabajo en escuelas de alta vulnerabilidad y es un mundo donde el bullying se hace presente no solo entre los estudiantes muchas veces hasta los trabajadores recibimos parte de esa energía y esta propuesta musical busca eso, concientizar un poco de lo negativo que es la violencia en las personas y de cómo los adultos en este caso podemos jugar un rol importante en resolver estas situaciones de bullying o de conflicto entre los niños principalmente. Me parece muy muy importante que SCD haga una apertura de esta instancia y oportunidades a músicos principalmente en una diversidad. Es una puerta que se abre principalmente a los que somos compositores independientes que llevamos un trabajo arduo en esto y tal vez no contamos con recursos u oportunidades para poder presentar nuestra obra. Entonces SCD nos abre una puerta inmensa a todas esas personas que confiamos en lo que estamos creando y queremos también mostrárselo al mundo.